Sánchez Dice que es un tío que está fumando un petardo en la calle Escudillers, esquinas Ramblas Detrás de l'estáuto de la pitarra frente al cosmos Están ubicados, ¿no? Está dándole el porro como un desesperado. En esto que en un momento dado se le hace como poli por detrás, cuando el poñuel amarillo lanza bola, se el toca por la esquena. Digo, oiga, ¿qué hace usted aquí? A mí le digo fumando. Digo, ¿fumando qué? Digo, un fortuna. Digo, a ver, traiga, le agafa. Se pongo en fortuna, ¿eh? Se pongo en fortuna, ¿eh, tío? Digo, ahora no te lo doy prembustero, vao. Digo, ahora no te lo doy prembustero, vao. Digo, ahora no te lo doy prembustero. Digo, ahora no te loeles. Gracias.